actívate en semana número 32 con una venta de mínimo 50 mil colones y podrás adquirir este hermosísimo set murano a un 50% de descuento y si realizas una venta de mínimo 65 mil colones a precio de revista podrás recibir completamente gratis nuestro hermoso convoy blossom que ya teníamos rato sin tener en nuestros catálogos